A agentes extranjeros que aman a Estados Unidos. Es lo que dice esta pintada en el muro de las oficinas de una de las organizaciones no gubernamentales registradas por las autoridades rusas. El gobierno estadounidense se muestra muy preocupado por la ola de inspecciones de las últimas semanas. Estos registros parecen tener por objetivo minar las actividades de la sociedad civil en todo el país. Hemos comunicado nuestra preocupación al gobierno ruso y seguimos preocupados por la serie de leyes que adoptó Moscú en 2012 y que sigue desarrollando este año. Unas medidas que imponen fuertes restricciones a la actividad de las ONG en Rusia. Washington acusa y el Kremlin se defiende. Esta mañana Vladimir Putin en una reunión con el defensor del pueblo ruso ha justificado lo que la oposición tilda de presión excesiva sobre la sociedad civil. En estos casos el objetivo de las pesquisas es comprobar si las actividades de estas ONG coinciden con lo que dicen hacer, con la legislación rusa y con el hecho de que es inadmisible recibir financiación de otros países, decía el presidente ruso. El pasado julio el gobierno de Putin aprobó una ley que obliga a las ONG involucradas en actividades políticas a registrarse como agentes extranjeros, multando y condenando a quienes no lo hagan.